Tuvo una columna muy buena, bueno, todos los días, pero hace referencia a su columna de ayer. Los empresarios del sexenio pregunta, y me está desglosando el perfil de Roberto Lázaro Alcántara Rojas, como parte del nuevo ganador de la licitación de este, vamos a decirlo, del nuevo servicio llave. Dos mil ochocientos millones de pesos, más o menos, lo que significa este negocio y que ya está teniendo problemas. Y sigues con la descripción de esto, que está muy interesante, Katy, adelante. Es que mira, se liga, ¿no? Parece un club de amigos. ¿Cómo crees? No, no. Pues parece, pero seguro no porque ese era el sexenio de Calderón. ¿Te acuerdas que los pristas decían, ah, es que puros amigos? Sí, el gobierno de cuates, ¿no? Ajá, eso decían los pristas, entonces yo estoy segura que ellos no van a repetir lo mismo. ¿Cómo crees? No, no, no. No, jamás. No, jamás. Estás mal pensada, ¿no? No, por eso, yo te digo que no estoy mal pensada. Total, que Roberto Alcántara compra, con cien millones de euros, mil setecientos millones de pesos, una parte accionaria importante de Prisa, que es un grupo editorial importantísimo, español, que tiene presencia en México y en veintidós países. Nada más así. Como de dónde, ¿no? Chistoso. Bueno, al mismo tiempo, otro gran amigo del presidente, Luis Maxice Uribe, que es dueño de 15 periódicos en el país, en Oaxaca, en Toluca, por supuesto, ¿verdad? Porque también es mexiquense, y que tiene varias estaciones de radio, no sé si tengo una en Sonora, Grupo Capital o Grupo Mac. No tenía, ¿no? No sé si esté todavía. ¿Mandé? Sí, sí, tuvo, sí. Bueno, este, hace una alianza editorial con Grupo Prisa. Fíjate qué chistoso. Y los dos han anunciado que quieren contender por otro de los grandes negocios de este sexenio, que es la tercera y cuarta cadena nacional. No sabemos si iban juntos. Es probable. Se conocen. En el 2008 ya intentaron comprar al Economista, que pertenecía a Luis Enrique Mercado, otro periódico de negocios, pero finalmente no ganaron, ¿no? Entonces, pues, está como un poco raro. Luis Maxice también es, además de muy amigo del presidente, a tal grado que él fue testigo de su boda hace una, hace un mes con otra diputada mexiquense, que se llama Laura Barrera. Este, también es muy amigo de Luis Enrique Miranda, de nuevo, el subsecretario de Gobernación, que también trabaja de mejor amigo del presidente. Y, este, porque fueron compañeros desde la secundaria. Entonces, pues, aquí se percibe como una... Además, Benito Neme, que es el titular de Capufe, Caminos y Puentes Federales, que hizo la licitación de la llave, pues, ¿qué crees? Es doble compadre del presidente también. Cuando, pues, yo no me acuerdo exactamente la fecha, pero habrá sido el 2010, cuando empezaba a andar con Angélica Rivera, su actual esposa. Uno de los primeros eventos en los que asistió públicamente con ella fue al bautizo de un hijo de Salvador Neme. Y lo bautizó. Y, en el 2012, Neme y su esposa tuvieron unas gemelas, entiendo, un par de niñas. Y, pues, también fue, este, padrino del presidente y ahora su esposa, Angélica Rivera. Y otro de los padrinos fue Miguel Ángel Osorio Chong y su esposa. Entre padrinos y cuates, empresarios, es decir, así como una especie de clan, pues. Así es, pero no puede ser, Alberto, porque el gobierno de cuates, como tú bien recordabas, es de Felipe Calderón. Con Calderón, claro, no, aquí no, aquí ya cambió todo. Entonces, bueno, pues, nada más es un recuento raro de amistades, así que seguramente nada tiene que ver con que sean los empresarios de él. En serio, qué mal pensada. La verdad, no, me extraña a ti que esa valoración fuera de mí. A ver, no te sé la ironía. A ver, entonces, frente a qué estamos para cerrar, Katia, ya entonces, esto, conclusión. Si avecina un gobierno de cuates o los empresarios del sexenio ya se están, en este caso, clarificando a nivel nacional. Seguimos con la misma dinámica de la élite política de beneficiar a quien lo beneficia. Y, o mejor dicho, no me des, ponme donde hay, ¿cómo? Sí, o ayúdame que yo te ayudaré. También, exacto, como decías ayer. No, pues yo creo que sí, que es una de las cosas que se está perfilando. Vamos a ver si se cumple la tarjeta llave, pues, que, por cierto, ya llamaron a declarar ante la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado ANIME para que explique todo este jueves. Porque, además, el contrato salió más caro, según el testigo social, etcétera, y no le hicieron caso, más lo de los cientos de millones de pesos que le... Fíjate, el SAT que a nosotros, a todos nos ha pasado, ¿no? Que de pronto hay un error o sí pagaste tus impuestos, pero de pronto te acusan con correos, ¿no? Diciendo, paga tus impuestos. Sí, claro, si ya lo presentaste, no hagas caso este mes. Qué tristoso que hayan entregado una licitación pública a una empresa que le debe tanto, ¿no? En fin, este, vamos a ver qué pasa con... Sin duda va a ser una enorme prueba lo de la tercera y cuarta cadena nacional, a quien se le entregan, cómo se falla en lo de los trenes. Pero, mal pensando, pensando en otros sexenios periodistas, este, a mí no me sorprendería que estemos hablando de los empresarios del sexenio. Algunos de ellos, ¿no? Roberto Alcántara, Luis Maxice, y bueno, algunos otros más en otras áreas, ¿no? Pero estos dos, muy claro. Bueno, Katia, por último, brevemente, si pudieras, voy a reproducir el audio de César Camacho. Hoy es la portada de reforma, es un tema de Carmen, pero es un tema más allá de medios, sino de... Desde el 2013 se viene acusando a Cuauhtémoc de la Torres. ¿Cómo ves el espaldarazo que le da César Camacho a Cuauhtémoc Gutiérrez? Pues mira, mediáticamente yo creo que nadie podemos estar de acuerdo, por supuesto. Pero lo cierto es que hasta ahorita, pues la justicia no ha podido comprobar o no ha querido comprobar nada de lo de Cuauhtémoc Gutiérrez. Y entonces es inocente. O sea, todo el mundo en México deberíamos ser inocentes hasta que nos demuestren lo contrario. ¿Por qué no ha querido fallar la justicia al respecto? No lo sé. No ha podido porque no ha encontrado pruebas suficientes de algo que ya sea... Bueno, y que la misma Carmen, mediante este reportaje oculto, con cámaras ocultas, ha probado. Pues me parece una terrible realidad de la justicia, ¿no? Pero lo cierto es que si Cuauhtémoc Gutiérrez no ha podido ser juzgado al respecto, pues, ¿qué hacemos, no? Muy bien. Te agradezco mucho, Katia, como siempre. Un placer escucharte, leerte y, sobre todo, tenerte aquí en Proyecto Puente. Un abrazo. Gracias a ti, Luis Alberto. Igualmente. Gracias. Sin permiso. La lees en su columna, la ves en la televisión y la escuchas en Proyecto Puente. Los miércoles, Katia de Artigues, con su análisis nacional, fue presentada por Daniel Ceballos Joyeros.